bueno ahí donde estaba ahorita en la sombrita ya me salí aquí pegué el aire bueno hay que aturarle, mirá lo más chula, aguacate, sobalito, curvina, pepino aguacate, cebolla, pepino, limones y chelito serrano pues toca pesca en callar, voy a ver que me regalan manglecito para comer ojalá salga algo bueno ya me bajé aquí, entrego la verdura, falta el ingrediente principal vamos a ver que se deja ver, bueno ya le puse este jig este jala muy bien el verdecito este y nomás me voy a ir, brinquito nomás está roncacho, pero ahorita roncacho no se va a hacer para comer vamos a liberar nos encuentro el Constantino vamos a ver de aquí porque llenan los roncachos voy a mover para allá a ver si anda el Constantino este es un Constantino aunque no crece mucho, pero vamos a buscar uno más grandecito muy chico de más está saliendo un más grandecito ahí va ahí viene un bigotón bigotón, dónde anda el bigotón aquí viene aquí viene el bigotón bueno este no queremos ahorita después voy a traer la olla vamos a hacer un caldo o unos chicharrones de bigotón de chihuile no me va a caer en el pie entonces el bigotón se quiere colar con la verdura pero ahorita no va a rozar si quieren agarrar el chihuile les comentaba de aquí enfrente esta espina y esta espina y la de los lados también criminales después vamos a hacer unos chicharrones o un caldito ahí va ahí se fue chulado el gallito bien le ha robado el gallito ahí se fue se fue el gallito se va para los gallitos también vamos a hacer una torre de marisco bienvenida al menú viene agarrada penita bueno va a tocar va a tocar echar los gallitos se va a ir a los callos muy efectivo este verdecito este lo agarré en paquetes ahí que vende artículos de pesca wasabi se llama 30 gramos bueno ahí traigo el aguacate el limón la verdura vende el pepino y lo que sigue es comer vamos a hacer una torrecita de marisco aquí traigo el tubo de 4 pulgadas entonces le voy a ir echando una capa de pepino una de robalito otra de curvina otra de cebolla bueno lo voy a filetear y ahorita que fileteo ahorita se los enseño voy a partir la verdura también de una vez y lo voy a acompañar como no traigo tostadas me gusta con los doritos entonces voy a filetearlo ahorita le enseño bueno aquí tengo los filetes ahorita le saco todo es el robalo ahorita sigue la curva bueno aquí me metí este manglecito en el callar porque empezó a pegar el sol allá aquí está entre la sombra ya partí el filetito va a ser de curvinito y robalito pues sobre la verdura ahí está ya partidito le echo poquita sal le echo pimienta sigue un poco de limoncito que vaya curtiendo poquito limon sirri bueno aquí tengo el tubo de 4 pulgadas la primera capa lleva pepino luego lleva una capita de pescado la primera capita de robalito esta le voy a echar la de curvina luego llevo una capita de cebollita muy bueno lo voy bajando rápido porque según había lluvia solita domingo en la tarde y no me quiero quedar aquí encerrada le echo todas las capita con un vaso le voy aplastando para que se compacte nomás para que no se desbarate le aplasto con el vaso y ya tengo el chilito serrano ahí pero le voy a hacer salsa marisquera del Gigi ahí le voy a ir echando ahorita le voy a echar el serranito arriba y el aguacate ahí viene la torrecitira chula le echamos el serranito arriba que ponerle el aguacate nomás entonces ahí traigo los doritos bueno ahí donde está ahorita la sombrita ya me salí aquí pegué el aire bueno hay que aturarle mirá lo más chula aguacate sobalito curvina pepino con esta me gusta la mira con los doritos ahí está hay que aturarle entonces ni modo se ve bien pero lo voy a desbaratar bueno de arriba voy a agarrar un poquito de un callito de robalo le he hecho el aguacate ok ahí va el aguacate y ahí va a ver chula lo dejo porque me voy a poner a comer un poco de pelo un poco de c